Detrás de toda adicción hay una necesidad de la persona de cubrir precisamente algún vacío que ha tenido a lo largo de su vida. Hay un dicho que dice no nos preguntamos por qué las adicciones, preguntémonos por qué el dolor y creo que el dolor puede atenderse a través de procesos de salud mental, de terapias, por ejemplo, para explorar en la persona por qué consume cierta sustancia en esa medida en que la consume. La persona que se acerque a los servicios de salud mental va a tener una herramienta a su favor. El hecho de tener cercanía con algún terapeuta, algún experto de la salud mental, pues de cierta manera a todos nos beneficia. Tener alguien con quien platicar, alguien que sea neutro, que nos ayude a poder destrabar esos procesos internos. Una persona que consume drogas tiene muy poco, muy pocas opciones para cubrir esta parte de salud mental. La oferta de servicios de atención para las adicciones o para el uso problemático de ciertas drogas es muy escasa aquí en México. Prácticamente estamos desamparados. Las personas que consumen drogas en algún momento pues tenemos la necesidad de acercarnos a algún servicio, pero la oferta es muy reducida y siempre apegadas a un modelo que es un modelo fallido, que es el modelo de abstinencia, en donde a la persona se le exige que deje de consumir. Es un requisito para poder entonces ofrecerle de manera eficaz y cabal un servicio de atención, porque se tiende a pensar que el consumo de drogas es precisamente para personas rebeldes, para personas desafiantes y no podemos pensar que el uso de drogas, el desapego del consumo problemático es todo un proceso. Quizás la persona no tenga consciente que tiene que dejar de consumir o que quiere dejar de consumir, sino hasta que ya va encaminado en ese proceso y por eso es el desfase entre las personas que desean solicitar un servicio y la atención que se les brinda. La mayoría de los tratamientos que se ofertan aquí son de los centros residenciales de tres meses, los llamados anexos y pues me he dado cuenta que la tasa de éxito es muy baja. Las personas que ingresan a tratamientos de este tipo, pues muy pocas van a terminar el tratamiento y cuando lo terminan, pues la recaída está a la orden del día. Porque no se trabaja a nivel interno todas estas cuestiones emocionales, el dolor, el trauma, por la escasez de servicios de salud mental. Es decir, los servicios de atención que hay tratan de mitigar de manera temporal el problema que representa la adicción, el uso problemático, pero no profundizan más allá para tratar de hacerle entender a la persona que es un proceso que puede sanar. Es un proceso que puede tener un fin al final de cuentas. Es muy escasa la oferta. Creo que es una necesidad que tenemos nosotros aquí en México, de revestir estos servicios con servicios especializados como psiquiatría. Para que las personas puedan tener acceso a una salud mental con derechos, nos toca como sociedad contribuir a esto. O sea, el hecho de comprender precisamente los procesos de adicción. Entender que las personas que consumen drogas no son personas rebeldes o desafiantes, ya es ganancia. Entonces, si nosotros entendemos eso que es primordial y es básico, mucho nos va a ayudar a poder ofrecer tratamientos adecuados.